Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Háblame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Háblame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh, oh, oh! Y a veces te comeré Eres que rico es Hágalo como tú quieras Vamos a repasar la posición Y no, que tú veste cubano como se pone Si no te importes lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierde la cabeza Vamos a reemplazar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adelante otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! México 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 Como se pone, como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi mantido Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero parecer contigo Para meterme adentro tengo mi mantido Vamos tratando una y otra vez Por este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormenta Agárrate como es, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Quiero ver este jugado como se pone Yo también quiero parecer contigo Para meterme adentro tengo mi mantido Vamos tratando una y otra vez Para este momento yo también soñé